Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio número 66, tip número 4 de productividad, monitorea tus hábitos. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están en el fondo del bucket list. Hoy es jueves 2 de mayo de 2019, ya ves que el mes de mayo va a las millas también, acabamos de pasar el mes de abril y parece que empezó hace 2 o 3 días. Hoy vamos a hablar sobre el hábito de monitorear tus hábitos. ¿Suena redundante? Y sí lo es y también es necesario. ¿Cómo sabemos si los hábitos que estamos implementando los estamos llevando a cabo de una manera efectiva, de una manera eficiente? Si hay alguno que nos está costando más esfuerzo que otro, si estamos desarrollando patrones, a lo mejor hay 2 o 3 hábitos que nos salen sin mucho esfuerzo y hay 2 o 3 que los estamos aguantando o estamos evadiéndolos o estamos evitando hacerlos. Este hábito es un hábito que puede parecer sencillo e incluso puede parecer poco importante. Yo te diría que todo lo contrario es, aunque es sencillo, sumamente importante. No es hasta que esa conducta tú la empieces a llevar a cabo con el menor esfuerzo que se ha anclado en ti como un hábito. Y dijimos en el episodio anterior, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y bien, ¿qué es esto de monitorear hábitos? Vamos a suponer que tu lista, los hábitos que tú quieres trabajar son los mismos que compartí contigo en el episodio anterior. Compartí una lista de 14 hábitos que identifiqué, que tienen en común las personas exitosas en este contexto de emprender sus negocios, que son dueños de negocios, empresarios, empresarias y que tienen en común muchos de estos hábitos. Yo los estoy incorporando, unos me dan más trabajo que otros. Yo te estoy compartiendo mi propia lista de hábitos y aquí en las notas del episodio te estoy incluyendo un enlace con una tabla que yo le llamo control de hábitos. Esta tabla me da para monitorear mis hábitos durante una semana. En la columna izquierda vas a ver enumerados los hábitos que estoy trabajando y hacia la derecha vas a ver una columna por cada día de la semana, una para domingo, lunes, martes, miércoles y así hasta el sábado. Entonces, al final del día, en algún momento cuando me voy a acostar o bien temprano cuando me levanto de las primeras cosas que hago, si lo hago por la mañana es verificar cómo me fue con mis hábitos del día anterior. Si lo hago por la noche es revisar cómo me fue con los hábitos durante ese día. Y es muy sencillo. Voy por cada uno de los hábitos. Por ejemplo, el hábito de ejercitarme. Si me quiero ejercitar a diario y estoy fomentando desarrollarlo como hábito diario, hoy, por ejemplo, yo corrí bicicleta por la mañana, pues al final del día cuando yo revisé mis hábitos en el hábito de ejercitarme a diario, yo hago una marquita como un check mark de que ese hábito lo cumplí. Probablemente algún otro de esos hábitos que estoy fomentando se me pasó o no lo hice como lo quería hacer, pues ahí le pongo una X para dejarme saber que no lo hice, por lo menos en el día de hoy. Al final de la semana, cuando termina el sábado, yo miro mi hoja de monitoreo de hábitos y me deja saber cuáles son esos hábitos que se me da más fácil implementar y cuáles son esos que por alguna razón estoy resistiendo. Este ejercicio es para evaluarnos. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que queremos es mirar, identificar aquellas cosas que por alguna razón estamos poniendo algún tipo de resistencia y organizarnos para que la próxima semana se nos haga más fácil llevar a cabo la implementación de estos hábitos, especialmente cuando son hábitos nuevos. Si son hábitos que ya tú tienes, por ejemplo, el hábito de levantarte y lavarte los dientes, eso es un hábito que tú no tienes ni que monitorear y de hecho lo tienes tan anclado en tu sistema que si sales de weekend para algún lado y no te llevas el cepillo de dientes, lo primero que haces es pararte en una farmacia a buscar un cepillo de dientes porque sientes que te falta algo. Pues yo, por ejemplo, con los hábitos que estoy trabajando, quiero sentirme de la misma manera. Yo quiero sentirme incómoda si no me levanté a hacer ejercicio. Yo quiero sentirme incómoda si hoy en algún momento no hice una pausa para meditar, si no me tomé mis 40 onzas de agua al día. Ese tipo de hábitos, por ejemplo, que yo los estoy implementando, me aseguro de monitorearlo y reforzar aquellos que me cuesta trabajo. Yo he tenido épocas en las que no fallo con tomar agua, por ejemplo, la cantidad de agua que quiero tomar diario. Tengo otras épocas en las que no hay quien me despinte que yo haga ejercicio y tengo otras épocas en las que lo dejo atrás. Este ejercicio me sirve para el proceso de monitorear mis hábitos y yo también poder establecer un sistema de recompensa conmigo misma. Por ejemplo, si yo por una semana o dos semanas corridas cumplí con mi hábito de ejercitarme todas las mañanas o todas las tardes, me puedo premiar al final del mes o al final de la semana con algo que yo asocie como una recompensa por haber anclado ese hábito. Esto de la repetición y el monitoreo es importante especialmente cuando estamos haciendo cosas que están fuera de nuestra zona de confort. Si yo estoy acostumbrada a levantarme, hacerme un café y empezar a trabajar y voy a empezar a incorporar hábitos como levantarme una o dos horas antes, hacer ejercicio, meditar, hacer mi planificación diaria, tomar agua, hacer las tareas más urgentes a primera hora de la mañana para completar el resto del día, cogerlo un poco más suave con lo que es importante o menos importante. Pues todo este tipo de cosas presume una serie de cambios en las actividades, en los hábitos, en las rutinas que llevamos a cabo cada día y si yo quiero mejorar, necesito medir y necesito monitorear lo que estoy haciendo. ¿Cómo voy a saber si estoy cumpliendo o si estoy llevando a cabo estos hábitos? Yo sé que tenemos muy buena memoria, yo sé que tenemos muy buena retentiva, pero recordarme si lo hice ayer, si lo hice hoy y si mañana fallé, no es suficiente. Yo quiero ver patrones. Yo quiero ver si los viernes se me hace más difícil hacer ejercicios que los lunes o si los lunes se me hace más difícil que los miércoles. Yo quiero ver si hay algún día de la semana en particular que yo no estoy cumpliendo con el descanso o con la hidratación o con la alimentación adecuada para mí. Y una persona que tiene hábitos saludables para mejorar su productividad, parte del proceso de adquirir nuevos hábitos o dejar ir hábitos que no funcionan es este proceso de monitoreo. Así que te estoy dejando en las notas del episodio el enlace que te permite descargar en PDF o en Excel. La tabla que yo utilizo, la comparto contigo, es muy sencilla. Y bueno, este es tu tip número 4 de productividad. Este y los tres tips anteriores y los que faltan los voy a estar compartiendo contigo en detalle, enseñándote cómo hacerlos uno a uno. En el curso de organización personal para emprendedores, este curso abre sus puertas el sábado 1 de junio de 2019. Es completamente online. Aunque el curso comienza ese día, tú puedes tomar las clases el domingo, el lunes, el martes, el día de la semana y la hora que tú quieras. Lo que estamos restringiendo es el periodo a partir del cual se abren las puertas de acceso al curso. Lo puedes tomar en el país que te encuentres a la hora que tú quieras. El curso es a través de vídeo. Incluya un grupo privado de mentoría grupal, valga la redundancia. En este curso vamos a estar compartiendo todos los participantes del curso conmigo directamente. Dos de las clases son online en vivo. Para esas dos clases vamos a compartir las fechas de manera anticipada. Si tú no te puedes conectar a esa clase en vivo, no pasa nada. Pues esa clase se queda grabada en un vídeo y en el momento del día, de la semana, del mes que tú te puedas conectar, entras y consumes ese vídeo. Las fechas son porque el curso tiene siete semanas de duración. Son siete clases. Cada clase tiene varios vídeos y a cada clase le dedicamos una semana. Y dependiendo el tema que estemos atendiendo en esa clase, pues es la disponibilidad que yo voy a estar dándole a ese grupo de estudiantes para asistirles con mentoría grupal. Bien importante que separe tu espacio porque el cupo es limitado. Aunque el curso es online, no lo tengo abierto a todo el mundo porque me gusta tener grupos que pueda manejar. Cuando ofrezco sesiones de mentoría grupal es más eficiente para todos y para mí, para ti y para mí, que tengamos un grupo de una cantidad particular. Yo no hago grupos, por ejemplo, de más de 50 personas online si voy a tener mentoría grupal. Si no tengo mentoría grupal, que vengan 100, que vengan 200, no me importa. Al revés, me agrada que sean grandes cantidades. Sin embargo, cuando yo voy a tener intervenciones, prefiero tener un grupo reducido en el que yo pueda tener contacto contigo. Si tú me haces una pregunta, yo misma te la pueda contestar. Que si se hace una dinámica en el grupo y vamos a crear un ejercicio o un reto entre todos, pues yo pueda hacer intervenciones individuales dentro de la mentoría grupal. Y esto no me lo permite un grupo inmensamente grande. Así que tengo espacios limitados. Si tú estás interesado en aprender, desarrollar estos hábitos de productividad o aplicar estos tips que te vengo enseñando desde el lunes, entra ahora mismo al enlace que te estoy dejando aquí en las notas del episodio. Separa tu espacio. Si tú eres miembro de Renuncia a Feliz Premium, no tienes que comprar boletos. Ya tienes entrada. Lo único que necesitas es registrarte en la sección de cursos para ayudarte acceso al curso privado, a la sesión privada del grupo cerrado. Y bueno, como siempre, te doy las gracias por estar ahí al otro lado, por tu respaldo, por tu apoyo. Si encuentras valor en el contenido que estoy compartiendo contigo, recuerda dejarme una reseña en iTunes y dejarme esas cinco estrellas que hacen posible que otras personas, al igual que tú, descubran este contenido en español. Comparte el episodio con personas que entiendas que puedan encontrarle valor, que pueda ser de utilidad este contenido. Así que con esto te dejo solo por hoy, porque mañana me vuelvo a conectar por aquí contigo a presentarte el tip número 5 de productividad. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!